Pero si yo la dejé ahí... ¿Estás completamente segura? ¡Completamente! Cosita, de repente alguien lo cogió. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¿Y si alguien vio lo que había en ese video? ¡Sería completamente vergonzoso! ¿Qué hiciste? ¿Por qué? ¿Por qué lo hizo? Es lo más vergonzoso que ha ocurrido en la historia de toda mi familia. ¡Oh, mamá! ¡Tú no tienes una explicación! ¡Lo hice por mi esposito! ¿De qué hablas? Del video, mamá. ¿Qué video? Yo estoy hablando del miserable de tu padre. He tenido que apagar mi celular porque todas mis amigas me llamaban a cada rato para burlarse. ¿No hablas de la cámara de video? ¿Qué cámara? ¿Qué cámara? No, nada. Por culpa de ese idiota, no voy a poder salir a ningún lado. Bruno, te detesto. Mamá, tenemos que hablar. Ay, Nico. Ay, Nico, no me digas. Pero esto es el colmo. ¿Cómo pudiste? Bueno, Nico, tú tienes que entender que una mujer desesperada muchas veces es capaz de hacer lo que sea con tal de que su marido recupere lo que alguna vez con mucha pena perdió. ¿Perdón? ¿Y? ¿Lo encontraste? Mi amor, Nico. Nico lo encontró y ahora piensa lo peor de mí. Tu madre es una santa. No voy a permitir que juzgues a tu madre por mi culpa. Perdóname, José. ¿De qué están hablando? Nico, devuélveme la cámara y olvidémonos de todo. Por favor. ¿Pero de qué cámara me estás hablando? ¿Ah? ¿Por qué estás molesta conmigo? Estoy molesto contigo porque me enteré que a la monga le diste una tarjeta de crédito Platinum y a mí solamente me diste una dorada. ¿Se puede saber por qué hiciste eso? ¿Por qué? Nicolás, te vamos a dar una tarjeta Platinum a ti también. Ah, gracias. Ahora sí, cuénteme qué está pasando con ustedes. Nada, nada. Tú sabes cómo somos tu mamá y yo de alocados. Felizmente no lo vio. ¡Oh, por Dios! Me voy abajo. Y yo a la terraza. ¡Qué curvas! ¡Qué porte! Me deja con la boca abierta. ¡Ay, se le ve tan potente! ¡Ay, yo le meto mano! ¡Yo le meto mano! ¡Es una maravilla por donde se la mire! ¡Peter! ¡Peter! Señora Isabela. Te prohíbo que sigas mirando. Pero es que... ¡Pero es que nada! ¡Suelta lo que tienes en la mano y sal de la casa! ¡Estás despedido! Pero si... ¡Pero nada! ¡Nunca debiste agarrar esa cámara de video! ¿Pero de qué cámara habla? Yo estoy viendo el carro que me gusta. ¡Oh! ¡Oh, mamá! ¡Oh, perdón, Peter! Yo estoy buscando la cámara de video de mi mami. ¿No la has visto? No, no la he visto. ¿Se siente bien? ¡Posita! ¡No hay nada aquí! ¡En la sala! ¡Posita, no! ¡Posita, busca! ¡Posita, busca! ¡Posita! ¡Posita, no hay nada! ¡Posita! 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 Gracias por ver el video.